En el Códice 3D se encuentran unas escenas que deseo compartir, se trata de un gobernante ofreciendo aves a su dios, aquí un guajolote vivo. Esta representación es sagrada, porque el gobernante maya lanza semillas hacia un incensario ardiente, a su vez tiene un ave decapitada en la mano derecha. Claramente se trata de un tema religioso, por eso dicho personaje que representa a Cawil, dios de la vegetación, está cubierto por una capa de plumas. Arriba del árbol que camina, está Khan, la serpiente. El árbol caminante está vestido con delantal de pluma y lleva puesto un mazlat o taparrabos. La escena representa a un gobernante vestido del dios Cawil ofreciendo aves a su dios, serpiente emplumada, el cual está vestido con las ropas sagradas para recibir la ofrenda. Gracias y hasta la próxima.